Muy buenas tardes a todos. La lucha por la democracia y las libertades en Nicaragua ha sido variada, ha sido efectiva, pero hoy vemos un retroceso absoluto en lo que es la Nicaragua que todos los que vamos a la libertad queremos. Desde la salida de Somoza, que tanto le costó al pueblo nicaragüense y en el que contribuyeron tantos países del continente, y luego la salida del sandinismo, que utilizó ese momento para empezar una dictadura. Hoy, con el regreso, tenemos que preguntarnos qué pasó. ¿Por qué el sandinismo y esa dictadura sandinista, o la dictadura de Daniel Ortega y de su esposa, por qué llegan y se quedan en Nicaragua? Y toca volver al gobierno de los años 90, cuando se da esa transición, desafortunadamente, la presidenta entonces, doña Violeta de Chamorro, tiene que aceptar tres condiciones para que el sandinismo Ortega acepte el resultado. El primero, legalizar la piñata. El robo de más de 2 mil millones de dólares que se dio en Nicaragua por cuenta de los sandinistas desde que cayó Somoza hasta que caen ellos, había que legalizarlo. Se legalizó. Lo segundo, las fuerzas armadas tenían que seguir bajo el manejo de el hermano de Daniel Ortega, Humberto. Es decir, el sandinismo siguió controlando las fuerzas militares, la fuerza pública en Nicaragua. Y el tercero, que todas las atrocidades que habían cometido quedaban impunes y empezaban con tabla rasa después de esas elecciones. Y eso es un ejemplo, ojo, para Colombia, donde pasó lo mismo con las FARC. Las FARC tienen tabla rasa, se guardaron su plata, se legalizó todo ese negocio de mafia que tenían. Hoy están apoyando a uno de los candidatos, el candidato más de la izquierda, el señor Gustavo Petro. Y también es un mensaje que tenemos que mandarle a la oposición venezolana. Venezuela no puede aceptar el regreso a la democracia bajo cualquier costo. Lo que pasó en Nicaragua es el ejemplo de lo que pasa cuando por lograr un objetivo a corto plazo pierde uno la mirada a largo plazo, que fue lo que pasó en ese país. Y estoy acá precisamente porque me duele la soledad en la que Nicaragua está dando esta lucha. Porque como decimos en Colombia, les tocó a Nicaragua bailar con la más fea. Están solos. La poca atención del continente se va hacia Venezuela. En Centroamérica obviamente hay una mirada específica hacia Nicaragua. Pero Estados Unidos, que tiene un margen o un espacio de atención tan corto, pues con Ucrania no está involucrado. América Latina pasó hoy a ser la 30ª prioridad. Con un agravante, con la visita del señor Juan González y el señor Jimmy Story al mafioso Nicolás Maduro para pedirle gasolina y para pedirle petróleo, Estados Unidos nos quitó a todos los que luchamos por la democracia el piso. Y nos mandó un mensaje. Es que la democracia tiene precio. La democracia no es un valor íntegro, sino si yo necesito negociar la democracia por algo que necesita mi país, lo voy a hacer. Y creo que ese mensaje en estos momentos en los que la democracia está en retroceso en el continente, dictadura en Nicaragua, dictadura en Cuba, dictadura en Venezuela, casi dictadura en Bolivia, podría decirse que en Bolivia dictadura, deterioro democrático brutal en Argentina y en México, pues es cuando más necesita el continente un liderazgo que desafortunadamente Estados Unidos no está ejerciendo. Y por eso estoy aquí, porque quiero decirle a nuestros hermanos nicaragüenses que así como yo personalmente, desde la embajada y desde mi actividad privada, he apoyado la diáspora venezolana, he apoyado la oposición venezolana, cuenten conmigo para apoyar la diáspora nicaragüense y la oposición nicaragüense, porque solo juntos derrotamos esas dictaduras. Porque en el mundo de la información de hoy, esas dictaduras empiezan a tener huecos, cosa que no pasaba hace 20 o 30 años. Pero eso necesita un trabajo coordinado, un trabajo serio y un trabajo donde todos nos comprometamos a que no paramos hasta que no regrese la democracia a ese hermoso país. Dios los bendiga y esperamos con atención escuchar toda esa tragedia que ha vivido Nicaragua y que América Latina desafortunadamente y Estados Unidos también desconoce. Muchas gracias. Aplausos Aplausos